Estoy muy agradecida con todos los presidentes de América Latina que han reconocido el carácter cívico, mas cívico de la votación el pasado 28 de julio. Muy agradecida porque han exigido que el Consejo Nacional Electoral cumpla su deber, aunque ya se venció el plazo de 48 horas, porque han exigido una verificación independiente en la que todos puedan creer. La sociedad venezolana cree en lo que hizo la sociedad venezolana. Así que yo creo que este es un momento donde estos países y estos gobiernos tienen una gran responsabilidad para que se mantenga el carácter cívico y pacífico de la movilización. Que le hagan entender al régimen que llegó la hora de la transición democrática. Que estamos dispuestos a una negociación donde daremos garantías, donde daremos incentivos para que sea de manera ordenada y sostenible y pacífica. ¿La Fuerza Armada qué le dice? Que cumplan su mandato, que hagan respetar esa verdad que ellos conocen, porque la inmensa mayoría de nuestros ciudadanos militares el pasado domingo cumplieron su deber. Yo les hablo a sus esposas, a sus hijos, que también quieren una Fuerza Armada de la cual se sientan orgullosos como todos los venezolanos. Esta es la oportunidad. ¿Qué garantías le puedes dar al chavismo? ¿Qué garantías le puedes dar a los funcionarios del gobierno? La que le estamos dando a todos los venezolanos. Nosotros no dividimos el país. Somos una sola nación. Queremos vivir como una sola nación. Donde los empleados públicos van a ser reconocidos por su trabajo, por su mérito. Nunca van a ser presionados por sus ideas políticas. Y eso lo vimos el domingo pasado, cuando los funcionarios del CNE y el Plan República hicieron posible que recogiéramos las actas. También fue gracias a ellos. La inmensa mayoría de los países democráticos nos están apoyando. Muchos han reconocido el mundo González. Y sé que serán muchos más. Gracias. La historia de Venezuela la estamos escribiendo hoy. Gracias. 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 Gracias.